PROTOTIPO, 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 PROTOTIPO Con todo lo expuesto, claramente es recomendable que una vez evaluadas todas las posibilidades y beneficios de esta tecnología, junto con las limitaciones en su utilización, se realice un prototipo previo para determinar el valor y la viabilidad de la aplicación del RFID a cada problemática o negocio. Definir el tipo de lector idóneo, el tipo de tag y el entorno de instalación.